My friends, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada porque hoy de verdad se ha levantado el embargo del tercer episodio del DLC de Assassin's Creed Odyssey Y cuidado, madre mía Rafiti eh, te veo muy animado, has dormido bien La verdad, la verdad es que no, no te voy a mentir, he dormido una hora, así que si estoy así de animado es porque he visto una cosita en el DLC y he dicho Y el hype me ha podido conmigo, vale, el hype ha podido conmigo Chicos, atención porque hoy vengo con un montón de información acerca del tercer episodio del DLC de Atlántida No sé cómo voy a hacer este vídeo sinceramente, así que sobre la marcha Pero antes de nada deciros que es muy 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 pero que es muy importante que os suscribáis y activéis la campanita Porque mañana a las 3, 4 o 5 de la tarde, todavía no lo sé Empezaremos el directo del episodio número 3 del DLC de Atlántida Y probablemente chicos lo empecemos y lo acabemos el mismo día No sé que sea muy largo y nos toque hacerlo pues al día siguiente también, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos, veremos qué pasa Pero sí chicos, algunos afortunados ya han podido probar el próximo DLC de Assassin's Creed Odyssey Ya han podido jugar el DLC de Atlántida Y por supuesto chicos, Ubisoft ha publicado un nuevo gameplay, trailer, bueno, de todo un poquito Acerca de este tercer episodio del DLC de Atlántida Y sinceramente chicos, es brutal porque viene con un montón de información, un montón de imágenes Y con el regreso de un personaje mítico, icónico en la saga de Assassin's Creed Y más de uno se va a alegrar cuando diga su nombre Como digo chicos, el DLC ya está a la vuelta de la esquina De hecho, probablemente esta noche en España ya se podrá descargar en la plataforma de Playstation 4 Y a las pocas horas en Xbox One y en PC Sin ninguna duda chicos, el episodio más importante de todo el DLC Y así lo ha querido reflejar Ubisoft compartiendo las nuevas imágenes Y sobre todo, porque se desarrolla en la Atlántida Si bien el primer episodio se desarrollaba en los campos del Elysium y el segundo en el Tartaro Aquí chicos, por fin vamos a la Atlántida Pero es que esta Atlántida es la misma que tenemos cuando estamos con Cassandra en la época de Grecia A su vez lo mismo que tenemos con Leila en el presente Lo que pasa es que vamos a ir a un reino antes de que se destruyera Por lo cual veremos la ciudad Issu en condiciones A pesar de ser toda una simulación, tengo muchísimo hype por jugar y por estar en la primera ciudad Issu en toda la saga de Assassin's Creed Porque si chicos, los campos del Elysium y el Tartaro para mi no tiene sentido porque es demasiada fantasía Así que veremos que tal este tercer episodio en la Atlántida Pero bueno chicos, atención porque como digo, Ubisoft apuesta fuerte por el lore Mucha gente se ha quejado de que el lore en Assassin's Creed Odyssey prácticamente se estaba perdiendo Y en este tercer episodio parece que Ubisoft quiere hacer un amigo para arreglarlo Y para ello chicos tenemos los primeros detalles que se han ido dando Podemos ver en estas imágenes que estáis viendo justamente en pantalla Una caja muy similar a la que tenemos en Assassin's Creed Rogue Que al parecer es un artefacto del Eden Que en Assassin's Creed Rogue tiene una importancia aún mayor Pero en Odyssey parece que en este DLC vamos a ver varias cajas de este estilo No sabemos si una de ellas pertenece a la misma que Assassin's Creed Rogue Pero lo que sí que sabemos es que son similares Obviamente la de Odyssey es de un tamaño más grande Pero parece ser que la funcionalidad es la misma Me recuerda un poco a las manzanas del Eden Es decir, al fruto del Eden, que tenemos varios iguales pero que cada uno tiene diferente poder Pues yo creo que será algo similar Lo que pasa es que estas cajas nos darán pues ciertos poderes Para mejorar nuestro linaje Issu o nuestros poderes Issu Veremos cómo se desarrolla esto en la clama Pero igualmente chicos, mañana lo descubriremos ¿Os acordáis que os dije que iba a haber tres armas? De hecho había una teoría que podrían ser las tres armas que encontramos en la forja Donde podemos mejorar la lanza de leónidas Pues bien chicos, se ha confirmado que no es Tendremos tres armas que son el cetro, una lanza y una hacha Al parecer cada una de ellas va a estar enfocada a una rama de distintas habilidades Por lo cual tendremos una para los asesinos, otra para la caza y otra para el combate Estas armas chicos son armas Issu y cada arma tendrá su propia habilidad Por lo cual lo descubriremos mañana más en profundidad Porque tampoco quiero daros toda la información así de golpe Porque si no llega mañana y decimos Oye, oye, la sorpresa, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero sí chicos, todo pinta y que va a ser bastante interesante Otra cosa que ha destacado bastante es que tenemos nuevos colosos Pero cuidad con estos colosos porque son muy similares a lo que hemos tenido en Assassin's Creed Torians Porque cuando lo veis diréis Oye, esto es hora, esto es hora, esto es hora ¿Os acordáis de la armadura Issu que desbloqueamos en Organs cuando escuchábamos todos los mensajes de la primera civilización? Pues sí chicos, esta armadura parece ser que la vamos a poder volver a conseguir En este caso en Odyssey Y tendremos que enfrentarnos a guardianes que tienen esta armadura Por lo cual se traduce que la armadura que conseguimos en Assassin's Creed Torians Era la de un soldado Issu Mejor dicho, un coloso Así que veremos con qué tipo de colosos nos encontramos en este tercer episodio Pero chicos, la armadura Issu la podremos desbloquear en un principio en el tercer episodio Y bueno, luego ya, si nos ponemos al kitigimikis Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos nueva criatura mitológica Ya sabéis que hemos hablado de esta criatura mitológica Le dedicamos un vídeo, parece ser que es la criatura mitológica más terrorífica De la antigua Grecia Y chicos, os presento a la nueva criatura El Hecatónquiro Como podéis ver, hombre, si lo comparas con la primera imagen que os enseñé Pues como que es un poco... Y no da tanto miedo Pero chicos, esta criatura mitológica sin ninguna duda se lleva el galardón A la criatura mitológica más interesante que hemos tenido en Odyssey Veremos cómo la destruimos Pero sinceramente yo me la encuentro por la noche a esta criatura mitológica Y le muerdo el pie y le rompo el cuello, tío Así te lo digo Eso sí, el Hecatónquiro, cuidado con este bicho Porque tiene varios brazos, tiene varias piernas No tiene los 100 brazos que se decía que tenían en la mitología Pero bueno chicos, pinta aterrador Y veremos si nos lo matamos de dos golpes O aguanta bastante Pero todo apunta a que va a ser la segunda opción Y chicos, cuidado porque aquí no termina la cosa ¿Qué pensabais? ¿Que lo iba a dejar aquí? No, no, no Todavía quedan dos cositas más que quiero comentar Que son para alucinar Primero de todo, si tienes un Xbox Estás tardando Estás tardando en descargar el DLC Al parecer hay suscriptores que me han empezado a pasar fotos Diciendo, oye, repente, ¿qué tal te va la vida? Muy bien, ¿no? Me alegra, me alegra Yo ya estoy descargando el DLC Tú ya si eso te esperas a mañana Y yo, oye, oye, ¿cómo que estás descargando el DLC? ¿Cómo que estás descargando el DLC? Si sale mañana, ¿cómo lo estás descargando, amigo? Y me dice, mira, he cambiado la región a Nueva Zelanda Y ya lo estoy descargando No sé cómo en el DLC se está ocurriendo esto, chicos En PlayStation creo que no se puede Pero todos aquellos que tengáis un Xbox, al parecer Si lo cambiáis a la región de Nueva Zelanda Ya podréis descargar el DLC de la Atlántida Son 10 GB de DLC Así que, sin duda alguna, el DLC más tocho que hemos tenido en este juego Por último, chicos, llega la joya de la corona La joya que tenía que decirlo sí o sí en este vídeo Tres varios rumores Tres varios vídeos hablando de ello Hoy se puede confirmar Que Ochoberg vuelve a la saga de Assassin's Creed Y sí, chicos, aquí tendríamos la primera imagen Que no sabemos qué le ha pasado a Ochoberg Que se ha quedado calvo Se ha quedado calvo Sí, se ha quedado Se ha quedado, se ha quedado O que se ha rapado una de dos Pero vamos, que vemos a Ochoberg En un principio queremos todos que es Ochoberg Damos por hecho que es Ochoberg A lo mejor jugamos mañana y es Eustaquio alias El Robusto Y nos quedamos todos locos Pero bueno, en un principio es Ochoberg Y de verdad que yo me mantengo firme Yo sigo apostando a que en el final del DLC Vamos a tener una pista que va a enfocar a la época vikinga Vamos a tener una pista que va a enfocar a Assassin's Creed Kingdom No sé por qué, creo en ello Es posible que no haya nada Pero yo sigo pensando que si aparece Ochoberg Que tiene un antepasado vikingo No aparece por nada Así que sí, chicos El regreso de Ochoberg está garantizado Veremos si vale la pena Y sobre todo si hay una batalla épica contra Leila Pues esperemos que tenga sentido Y que no sea un poco mojón Porque si Leila de repente coge la pared Y la hace así Ochoberg Y la revienta Yo diría Mira, ya si eso Me voy a dar una vuelta Y vengo cuando hayan cambiado el DLC Pero bueno, chicos Básicamente esta sería toda la información Joder, ha quedado un vídeo bastante completo Veremos cómo queda todo esto mañana Porque hay un montón de cosas nuevas Hay nuevas habilidades que están enseñadas en el vídeo Pero bueno, tampoco quería deciros todo Porque cuando lleguemos a jugar mañana Quiero que haya sorpresas en el directo Pero sí, chicos Mañana, directo en el canal Hasta que lo terminemos Que no lo terminamos Pues seguiremos otro día Pero vamos a estar unas 3-4 horas en directo Así que mira Voy a necesitar tu apoyo, ¿vale? Yo solo no puedo Voy a necesitar tu apoyo Y vamos a finalizar Odyssey en condiciones Os espero mañana, chicos En el canal No olvides suscribirte Vamos A por esos 60.000 Y nos vemos mañana, ¿no? Ya está, ya está, ¿no? Tampoco hay que exagerar, hombre Tampoco hay que exagerar Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias.